Vemos como tiembla, porque de este lado no se habitúa. Acá estamos viendo claramente que Marcelo... Este caballo es rescatado. Asumés que su dueño lo tiene y el problema por lo que nos llamó es que se empaca y se amadrina con otros caballos. Además lo ayudamos a superar sus miedos a las bolsas. Me dijo Marcelo hace poco que él está... ...que ha logrado que cabestree el caballo. Está con los otros, es posible que le cueste salir ahora. Vamos a ver si lo podemos llamar y que venga. Miren. Entonces... ¿Ven? Vemos que siente inseguridad. Miren cómo buscan los otros caballos. Todas las cosas que tenemos que entender. Y acá... ¿Ven cómo se quiere ir? Porque se fueron los otros. Le voy a hacer como de cuenta que voy hacia los otros caballos. Podemos salir. Si te parece libre, podemos salir por allá. Entonces ahora va a venir muy tranquilo. Y de paso... De paso que vamos... Llevándolo... Nos vamos conociendo. ¿Eh? Miren. Tiene pelado hasta los ojos. Eso tiene que ver con la lastimadora de las anteojeras. Porque era un caballo de carro. Venga. Vamos. Ahí quedaron los dos caballos. Hemos venido caminando detrás de ellos. Ahora los vamos a separar. Vimos allá... Como él nos quiso. En este trayecto que venimos muy tranquilos. Sin tironearlo. Dándole seguridad. Que es lo único que necesita un caballo y calma. Vamos a ver ahora si lo hacemos salir. En este pedazo el caballo nos conoció. Por eso... Acepta alejarse de los compañeros. Acá seguimos con el caballo. ¿Cuál es otro de los problemas que tiene, Marcelo? Sí, la bolsa. A veces una bolsa de nylon pasa... Se asusta. Yo trato de... ¿Lo has trabajado con la bolsa? Sí, pero al otro día vuelve a ocurrirle lo mismo. A ver, muestranos. Vamos a ver qué es lo que hace el caballo. Agarra el cabrista. Agarra el caballo. Agarra el caballo. Bueno. Seguís un poco más. ¿Cuánto hace que le estás haciendo este trabajo? Una semana. Bueno, préstame un cachito al caballo. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, vemos ya como el caballo... ...nos está dejando guiar. Nos vamos a trabajar un poco. ¿Cómo le voy a ayudar? Primero le voy a hacer sentir el ruido. Que lo incorpore, que vea. Que este sonido... Bueno, ya el sonido... ¿Vemos? Vamos a ir del otro lado. Acá estamos viendo claramente que Marcelo lo trabajó de un solo lado. De este lado pareciera que no tiene trabajo. Es cierto. ¿Ves? Sí, es cierto. Bueno. Entonces, vemos como tiembla... ...porque este lado no se habitua. Vení, papi. Si este contenido los ayuda a comprender y a mejorar su relación con el caballo... ...les pido que me brinden el apoyo suscribiéndose al canal y compartiendo los videos. Desde ya, muchísimas gracias. Lo sorprendente de este trabajo es que en cinco minutos cambiamos un problema de comportamiento de no sabemos de cuándo. Con tiempo, los caballos rápidamente aprenden, ¿no? Acá yo lo que estoy aplicando un poco es la experiencia donde puedo ir un poco más rápido. ¿Qué pasa? Los caballos tienen dos hemisferios. El derecho y el izquierdo. ¿No? Entonces, lo que aprendió del ojo de aquel lado individualmente lo incorpora como información de su cerebro. Como de este lado, como dije anteriormente, no tuvo trabajo, entonces no tiene una espeliza como decir... Ah, no pasa nada. ¿Ven? ¿No? Les comento un poquito la historia del caballo. Hace un mes que Marcelo lo tiene, es rescatado. Por eso, en las condiciones que se encuentra. Está muy delgado y está en plena recuperación. Se encontró con el problema de que el caballo se sienta, tiene miedo a las bolsas. Y hace una semana que él lo estaba trabajando, como nos comentó. Pero, si bien le mejoró un poco, no logró que supere los miedos. Y que se sienta confiado con nosotros. Entonces, lo está incorporando con total calma que le estamos brindando en este momento. Muchos se preguntan en dónde nos encontramos realizando estos trabajos. Y es en el corazón de la República Argentina, en la provincia de Córdoba. Les compartimos estas hermosas imágenes de las sierras cordobesas. Está incorporando, y vienen los recuerdos, las inseguridades. Y les hacemos ver que al lado de nuestro puede sentirse seguro. Miren las orejas del caballo. Una hacia adelante, las dos hacia adelante. A él le toqué un poquito y las puso hacia atrás. Pero ya está mostrando señales de confianza plena en su guía. En quien ha sabido ganarse la confianza del caballo a través de respetarlo en todo momento. Entonces, de irse a mantenerse quieto en el lugar. ¿En qué tiempo fue? 10 minutos. Bueno, 7 minutos. Está en el video. Sí. Podemos ver. Bueno amigos, le hablemos caballos. Si estos videos los ayudan a comprender y a mejorar la relación con el caballo, los invito a que se suscriban al canal. Así le van a estar dando el apoyo a esta propuesta que tiene que ver siempre con el bienestar del caballo. Les mando un abrazo grande a todos. Y muchas gracias por comentar, por dar un like y por compartir los videos. Abrazo grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!